Las suspensiones que se han presentado de la audiencia preparatoria han ocurrido por la inasistencia de algunos de los reos o de los mismos defensores, por lo que la jueza del caso solicitó al INPEC que mientras avanza el proceso mantenga a los sindicados recluidos en los dos establecimientos penitenciarios de la capital del Cesar, pero falta por trasladar a dos que se encuentran en la cárcel de Montería y un tercero de la Picota de Bogotá. La investigación que adelanta la Fiscalía Quinta Especializada de Valledupar contra esas 28 personas por el delito de concierto para delinquir se deriva de las versiones libres que rindió en justicia y paz Omar David Celedón Calderón, alias Cocorizo, ex miembro del bloque norte de las AUC. Familiares de los reclusos protestaron a las afueras del Palacio de Justicia porque algunos de ellos tienen más de un año en la cárcel y el juicio no arranca.